Ahora en la mesa de la polémica se pone a disposición de César y la guadaña también de Daniel Román, qué decir de Chivas en su pretemporada en Juegos Internacionales, cuatro derrotas consecutivas y pues como que no se le ve. Y con equipos fuertes que les han exigido, evidentemente calidad, nivel y no han estado a la altura. No han estado a César. Es eso, Guadalajara no ha estado a la altura de su gran pasado, ha arrastrado el prestigio en partidos internacionales en los que supuestamente un equipo sale a mostrar lo mejor que tiene, para que lo vea el mundo, para que lo vean en otros lados. Guadalajara simplemente ha hecho el ridículo. River le puso un baile, 5-1. Boca un 2-0 que debió ser 7-0, pero los porteros que actuaron ese día anduvieron maravillosos. La Fiore también le pasó por encima grandes lapsos, un 2-1 muy engañoso. Y Benfica 3-0, otra goleada, otro paseo, aunque por momentos los suplentes se vieron a mi entender mejor que los titulares. Pero bueno, igual fue un 3-0. Pero yo me quedo con el ridículo internacional no nada más en estos partidos, Enrique. Yo me voy meses atrás, Mundial de Clubes. El Mundial también era supuestamente un sueño hecho realidad que terminó hecho pesadilla, ¿no? Porque la institución pretendía poner en los ojos del mundo las tradiciones del Guadalajara. La familia Vergara decía, el día que vayamos a un Mundial, el mundo se va a enterar que jugamos con mexicanos y se van a enamorar de nuestro club, de nuestra esencia, de lo que tenemos. ¿Eso dijo? Eso fue un ridículo, eso pensaban, eso pensaban adentro. Y eso platicaban a la interna del Guadalajara, que el Mundial era el escaparate para poner el valor del Guadalajara en los ojos del mundo. Y terminó siendo un ridículo histórico, como ahora también es un ridículo histórico hacer una pretemporada como esta. Que cualquier club la quisiera, sí, pero cualquier club no quisiera tener sus resultados. ¿Cómo miras este asunto, Daniel? Sí, es triste, más que nada recordando resultados muy diferentes del Guadalajara, por ejemplo, ante Boca Juniors, e incluso el mismo River Plate, que también, o sea, se llevó las victorias al Guadalajara. Y ahora tú lo ves en partidos de pretemporada, que sí, le pasan totalmente por encima, y dices, o sea, ¿qué le está pasando a este equipo? Pues ese es el nivel, Daniel. La verdad es que creo que a veces dentro de los medios nos ocupamos un poco de meterle merengue o espuma. Pero esta es la realidad. ¿Crees que no da para más? Pues ahí está la realidad. Probablemente sí, eso de que dé o es posible, bueno, pues es un probable. Pero la realidad le exige que dé un nivel, y el nivel lo está dando. Pierde con esas cantidades de goles que normalmente no se pierde. Le hace el ridículo, como dices, como que normalmente no se da. Y esa grandeza de Chivas, ellos mismos están encargados de pisotearla, César. En la misma directiva, el mismo técnico, los jugadores, ellos son los responsables, no la afición. Oye, la afición, paga boleto hasta para verlos jugar e incluso viaja. ¿Y qué pasa? ¿Qué reciben a cambio? Nada, ni una alegría. No, no, pero qué triste que le estén pasando por encima la historia del Guadalajara de esta manera, porque la historia del Guadalajara es maravillosa. No es digna de lo que el plantel actual, con la directiva actual y el técnico actual están haciendo con ella. No es de verdad, no es digno lo que le están haciendo a la historia del Guadalajara. Pero bueno, ojalá que ridículos como estos no se repitan más. Y si vas a ir a hacerlos, pues mejor no planees una pretemporada como esta. Oye, ni la pretemporada, Daniel, ni el torneo de liga. Y que todavía les falta un partido. Todavía queda el Atlético de Madrid. Oye, ¿y qué tal si Herrera mete dos golecitos nomás para estrenarse? Imagínate. Bueno, vamos a ver qué sucede con el Guadalajara. Que sí, puede ser una situación de que la misma directiva se está encargando, con todo este proyecto que tiene comercial y de querer posicionar al equipo, pues está encargando de pegarle a la tradición chiva y a la presencia de chivas a nivel internacional. Daniel, Daniel César, nos vamos. Vamos. Muchas gracias. Siga aquí con nosotros en Mediacancha.com